¿Qué puede hacer? Yo no sé, imagínate que hay gente mirando este vídeo ahora y piensan pues mira, muchos de estos libros que a lo mejor está leyendo a lo mejor no me funcionan tanto. ¿Qué recomendarías tú? Primero decirles que yo estoy ahí también y estoy ahí, que no están solos y que la mayoría de nosotros podemos, si somos honestos, diríamos me ha encantado el libro, es un gran pedazo de literatura pero a nivel operativo aplicable tiene un porcentaje muy bajo, tío. Es literatura, es poesía, es una conferencia, es una clase pero hasta que tú no lleves eso al teatro de la vida es muy complicado que puedas sentir cambios y eso, la autoayuda escrita por quien lo escribe también primero que tranquilos, que ahí estamos todos y segundo que los cambios están en la vida y los cambios están en trabajo individual, personalizado, customizado en un proceso personal, tío, en un terapeuta, ahí está el trabajo real un libro que está escrito para la gran masa, para la gran nación universal te vas a identificar con él en un porcentaje en el porcentaje tuyo de tuyo social pero ahí hay un dolor herida que es tuyo personal y eso en ese libro no sale reflejado por eso la figura del terapeuta, es muy importante tener un terapeuta yo creo que todo el mundo deberíamos tener un terapeuta, un consejero, un life coach alguien ajeno a nuestro sistema que pudiera observar desde su montaña a la nuestra y podernos orientar eso debería ser necesario, tío como un peluquero, pues un coach, un terapeuta, alguien ahí Tío, se me acaban de conectar un montón de ideas con lo que has dicho has dicho, el proceso de cada uno tiene que ser customizado y claro, es como que si estamos fuera buscando, intentando buscar un mapa pues es que no encontramos ningún mapa customizado así que al final el mapa se lo crea a cada uno y para estar en contacto con ese mapa, esa brújula interna tienes que estar conectado lo que significa que tienes que estar fuera de la mente es justamente lo que tú dices Sí, tío, estoy contigo Y Sergi, última pregunta ¿Tú te consideras feliz? Qué buenísima pregunta esa, tío El tema de la felicidad es un tema para mí interesante porque yo no sé la verdad qué es y creo que es completamente subjetivo pese a toda la autoayuda, sobre todo norteamericana que nos intentan vender el modelo de ideal y casi siempre es consumista Yo no sé si soy feliz yo busco el bienestar, punto uno, y el bien ser para mí el bienestar es estar bien conmigo mismo sentirme bien, cómodo, físicamente bien emocionalmente bien y a un nivel de aquí y ahora eso es el bienestar y luego el bien ser o sea, el desarrollo personal y el sentir que llevo una vida con sentido cuando yo siento que me siento optimista, esperanzado y que mi vida tiene sentido ahí es cuando me siento bien conmigo mismo y si la pregunta es si es feliz o no no lo sé no me gusta ir sonriendo por la vida pero sin embargo me gusta estar alegre y sonreír y hacer broma pero vuelvo a la pregunta que me lío si no si soy feliz no lo sé estoy bien conmigo mismo estoy mejor estoy conectado con mis valores y creo que estoy llevando una vida con sentido no sé si te he contestado sí, sí, perfecto bueno, pues el libro de Sergi Rufi que sale en breve si estás viendo este vídeo a lo mejor ya está fuera es Despierta Manual de Espiritualidad Rebelde realmente pues ya veis que tendrá muchas ideas disruptivas que no habéis escuchado hasta ahora realmente son suyas de su propio camino y bueno pues Sergi muchísimas gracias tío, gracias tío, gracias gracias